www.achiras.net.es, el portal de Girón. A una nueva asamblea cantonal convocó el jueves 21 de septiembre el Comité Pro Defensa de la Salud de Girón. La jornada se desarrolló en vista del incumplimiento de las ofertas realizadas por el Vice Ministro de Salud hace más de un año. Fuimos recibidos el año anterior por el señor Vice Ministro de Salud, quien se había comprometido y dado la orden al señor doctor Suárez, que es director provincial de salud, tal vez la denominación está equivocada, a efectos de que se suspenda cualquier tipo de trámite que vaya en perjuicio de nuestro hospital cantonal. Es decir, que se respete la autonomía financiera, la autonomía administrativa y por lo tanto funcione como hospital básico. Pero los resultados de aquella reunión en Quito han sido contrarias, sostienen los jironenses. Muy a nuestro pesar, y yo diría a nuestras espaldas, a espaldas del pueblo del cantón Girón, se ha estado elaborando, y yo entiendo con algunos estudios de parte de las autoridades de la provincia en lo que corresponde a la salud, se han estado elaborando otro acuerdo ministerial, el mismo que es el acuerdo 74-2017, de fecha 19 de mayo del 2017. Con esta preocupación se convocó a las autoridades de la salud del 2 de agosto, donde se hicieron nuevos ofrecimientos. En referencia al acuerdo ministerial 074-2017, que se encuentra vigente y en el cual se ubica al hospital de Girón como centro de salud tipo C, estas fueron las resoluciones. 1. Comunicación por escrito de que el hospital continuará como hospital básico con todos sus servicios. 2. Informe de las diferencias entre centro de salud tipo C y un hospital básico. 3. Respuestas de las autoridades de la reunión con el viceministro de salud el 11 de abril de 2016. 4. Que informen las razones del por qué personas de otros lugares utilizan los servicios del hospital de Girón. 5. Oferta de la organización de una mesa de diálogo con el pueblo de Girón. 5. Estos compromisos fueron adquiridos el 2 de agosto del presente año y se comprometieron en el plazo de 30 días a hacernos llegar todos estos acuerdos, toda esta documentación. 5. Sin embargo, como ustedes entenderán, han pasado más de un mes, más de 40 días, sin embargo, no nos han parado por. 6. Se escucha, y así lo manifestaron en esa reunión, que el acuerdo ministerial en discusión no afectará al hospital de Girón. 7. No es así, señores. El acuerdo ministerial, de acuerdo a la ley, se encuentra vigente y por lo tanto tiene que acatarse, tiene que aplicarse. La falta de información hizo que los miembros del comité busquen en otras fuentes el tema que los preocupa. 7. En definitiva, en resumen, el hospital básico al pasar a ser tipo C, pierde las especialidades de clínica, cirugía, anestesiología, pierde el área de quirófano, los servicios de hospitalización quedarán solamente para las maternas, nada más para que den a luz. 7. Eso quedaría. Y la autonomía económica sería a San Isabel. Pierde la autonomía económica, es decir, se manejaría desde... El posible retiro de servicios influenciará más aún en la atención que al momento son deficientes, principalmente en lo concerniente a emergencia. Pero he escuchado también que se ha repotenciado el hospital. Yo tengo ya casi 14 años de bombero y el hospital, digo, lamentablemente sigue con esas dos camas de emergencia y si hay un incidente, múltiples víctimas, pues lamentablemente no se puede o se abarrota la parte logística. Y aunque con deficiencias, el hospital de Girón es valorado por muchas personas de otros lugares. El hospital de Girón nació en 1972. Debo indicarle que acá en Girón es atendido gente de diferentes partes, no solamente de acá de Girón. El cambio de categoría obedecería al número de habitantes del cantón Girón, pero no están considerando la atención efectiva que aquí se da, por lo tanto las estadísticas no son reales. Pero estas estadísticas que se atienden aquí, se operan 80 pacientes. Esas estadísticas no quedan en nuestro cantón Girón, sino directamente se van al distrito de Santa Isabel. Por lo tanto, no hay estadísticas en Girón que haya atención como la que se está dando ahora. El pedido se centró también en solicitar que el Distrito de Salud se fije en Girón, brindando así equidad, puesto que este antiguo cantón, en lugar de buscar mayor desarrollo, se estaría quitando sus derechos adquiridos. Siempre se ha ofrecido potenciarlo, no se ha cumplido. Sin embargo, el hospital de nuestro cantón tiene mejor y mayor estructura que el centro de salud o hospital, en este caso, del cantón Santa Isabel. Conforme a las indagaciones de la cadena de atención, un paciente deberá acudir al centro de salud en Girón. De aquí, en caso de ser necesario, sería trasladado a Santa Isabel y si la situación amerita, se lo transferirá a Cuenca. No es lógico que el paciente de Girón viaje primero a Santa Isabel y posterior a eso viaje a la ciudad de Cuenca, cuando sabemos que el tema salud, lo más primordial ahí es la atención inmediata. Todas estas incógnitas, los gironenses desde hace años han venido pidiendo a las autoridades que sean despejadas, pero no ha sido así.